El amor no se acaba, el amor se transforma y se queda en el alma. Por amor, por amor se perdona, si es por esa persona no hay errores que valgan. Contigo soy más fuerte porque a tu lado yo me aprendí a levantar, puedes ver en mis ojos que nunca voy a dejarte. Con la mano en el pecho, mi amor, mi corazón te quiere cantar, con una en mil canciones tengo algo que preguntarte. Cásate conmigo, cálate conmigo, después de tanto tiempo que estamos juntos es el destino. Cásate conmigo, cálate conmigo, sin sol y la tormenta también serás parte del camino. Quiero estar contigo, con Dios te lo pido, cálate conmigo. Cásate conmigo, me veo toda la vida contigo, seré tu marido, amante y mejor amigo. Cásate conmigo, cálate conmigo, después de tanto tiempo si estamos juntos. Entonces es el destino, cálate conmigo, cálate conmigo, sin sol y la tormenta también serás parte del camino. Quiero estar contigo, con Dios te lo pido, cálate conmigo. Cásate conmigo, cálate conmigo, cálate conmigo. Cásate conmigo, cálate conmigo. Cásate conmigo, cálate conmigo, cálate conmigo, cálate conmigo. Contigo soy más fuerte, porque a tu lado yo me apunté a levantar. Puedes ver en mis ojos que nunca voy a dejarte. Con la mano en el pecho, mi amor, hoy mi corazón te quiere cantar. Con unas mil canciones tengo algo que preguntarte. Cásate conmigo, cálate conmigo, cálate conmigo, después de tanto tiempo si estamos juntos es el destino. Cásate conmigo, cálate conmigo, cálate conmigo, sin sol y la tormenta también serás parte del camino. Quiero estar contigo, por Dios te lo pido, cálate conmigo.